Uruguay, país ubicado en el hemisferio sur entre las latitudes 30 y 35. Limita al norte y noroeste con Brasil, al sureste con el océano Atlántico, al sur con el río de la Plata y al oeste con Argentina. Con una superficie de 176.215 kilómetros cuadrados, Uruguay es el único país sudamericano que tiene sus viñedos próximos al océano Atlántico. La influencia marítima del Atlántico hace que el sur del país tenga condiciones óptimas para el cultivo de la vida, permitiéndole a nuestros vinos obtener aromas a frutos capaces de despertar sensaciones únicas. Goza además de uno de los ecosistemas más limpios de todo el hemisferio. Y es precisamente en pleno paralelo 35, al sur del Uruguay, en la región de San José, donde se encuentran los viñedos de bodegas Castillo Viejo. Allí, a lo largo y ancho de 110 hectáreas, uvas de las más destacadas variedades son cultivadas con la mayor dedicación mediante sistemas de conducción innovadores que facilitan una excelente maduración de los frutos. Los suelos ondulados, franco arcillosos, medianamente fértiles y algo ácidos de San José, son ideales para el cultivo de la vida. El clima marítimo y templado, los inviernos fríos y veranos secos, las noches frescas y nieblas matinales durante el periodo de maduración, permiten obtener las mejores uvas, lo que repercute directamente en la calidad de nuestros vinos. Dicha calidad se potencia gracias a que en bodegas Castillo Viejo jamás se incide en el accionar de la naturaleza. No se utiliza fertilización ni riego. La poda es muy austera y el raleo extremadamente minucioso para obtener así una óptima expresión enológica de la materia prima. Es de esta manera que se logra una cosecha muy selectiva por hectárea. Todos los procesos de producción son atentamente supervisados por Luis Benvenuto, único ingeniero agrónomo especializado en el cultivo de la vida, así como por Edgardo y Alejandro Echeverri, directores de la bodega. Estamos trabajando en forma continua y constante en la búsqueda y obtención de la calidad de los vinos que elaboramos. Estamos convencidos de que las posibilidades de inserción y de consolidar mercados tanto en lo interno como en lo externo pasa a través de encontrar vinos que se puedan distinguir en función de las características típicas de cada una de las variedades que utilizamos. El clima, el suelo y la cosecha manual que realizan con mucho cuidado las familias que trabajan en Castillo Viejo son elementos claves para que nuestros vinos sean superiores por naturaleza. La cosecha acá es totalmente manual. Nosotros buscamos llegar con la uva naturalmente fresca a bodega, o sea, sin ningún daño de temperatura. Para ello, en bodegas Castillo Viejo se decidió realizar la cosecha de las variedades Sauvignon Blanc, Chardonnay, Vieunier y Guevurustraminer en horas de la noche. Los vendimiadores, dotados de vinchas con lámparas de luz puntual y brillante, realizan un trabajo de alto rendimiento sin sentirse agobiados por el calor del día, lo que asegura la calidad de la cosecha. En vista del excelente resultado, la misma práctica se ha establecido también para todas las uvas que dan origen a los vinos reserva de la bodega. De esta manera, Castillo Viejo se convierte en la única bodega de Uruguay y probablemente del mundo que realiza la totalidad de la cosecha de sus distintas variedades en la noche, con el propósito de mejorar la calidad y la pureza de los vinos finos que produce. El nacimiento de bodegas Castillo Viejo se remonta a 1927, año en que Don Santos Echeverry levantara los cimientos de esta empresa, que hoy permanece en manos de sus descendientes. Proveniente del seno de una emprendedora familia vasco-francesa de la localidad de Asparren, Don Santos sembró una filosofía de dedicación y esfuerzo que continúa presente en la actualidad. Como toda empresa familiar, no solo pensemos si tenemos que hablar de familia, sino que tenemos que hablar de tiempo, de transmisión de conceptos, de transmisión de sabiduría, de transmisión de sueños y de aspiración. La empresa resolvió dar un giro importante en su producción y comercialización, y este cambio derivó en nuevas estrategias en el cultivo de la vida. A partir de entonces, la bodega implantó en sus viniedos un sistema de conducción innovador, denominado lira abierta, que permite una excelente circulación de aire y una captación de luz 50% mayor a una espaldera tradicional. De esta manera, los frutos alcanzan una calidad superior, gracias a su óptima maturación. Este es un sistema donde el plano de poda está ubicado bastante más alto que en los sistemas tradicionales, o sea que en la espaldera plana vertical. Por otra parte, también nos permite una mejor ventilación. Acá, justamente por la cercanía de esas masas de agua, tenemos una incidencia de la bruma durante el periodo de maduración, que tenemos que compensar con muy buena ventilación. A principios de la década del 90, la bodega inició su readaptación para la elaboración de vinos de alta calidad. Esta transformación demandó un recambio total de la maquinaria a utilizar. En esta tercera generación, hemos incursionado en la parte de elaboración de vinos finos y con ello, en la inserción de nuevos mercados, generalmente los mercados de exportación. En 1993, Castillo Viejo se impuso un gran desafío, la creación de la línea de vinos finos Cata Mayor, una marca fundamentada en vinos varietales Chardonnay, Sauvignon Blanc, Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon y Tanat. Si hablamos de lo que es la elaboración de Castillo Viejo, yo creo que tendríamos que dividirlo en tres grandes grupos. Lo que está abocado hoy, la bodega, es la elaboración de la línea de los varietales, la línea de los reservas y la línea de los grandes reservas. Esta línea de vinos se discrimina en tres categorías. Cata Mayor clásicos, entre los que se distinguen los tintos de intensas notas frutales y estructura equilibrada, siendo el Cata Mayor Tanat un vino distintivo de nuestro país en el mundo. No en vano, Uruguay es el mayor productor mundial de este varietal. Vale destacar también los blancos y rosé clásicos, dentro de los que sobresale nuestro Sauvignon Blanc, el más exportado de Uruguay y que compite de igual a igual en el exterior con los mejores del mundo. Desde hace cuatro o cinco años, nuestra producción de Sauvignon Blanc se agota todos los años porque logramos un vino de características muy típicas de la variedad, ayornado a lo que el mercado mundial requiere, lo que nos constituye también, además de ser tradicionalmente una de las mayores bodegas exportadoras de vinos finos de Uruguay, desde hace muchos años somos la primera exportadora de vinos blancos finos de Uruguay. Otra de las categorías está compuesta por los vinos Cata Mayor Reserva, concebidos a partir de una selección muy especial de uvas, utilizando sólo las que tienen una maduración, equilibrio y concentración excelentes. Dentro de los Reserva, encontramos tres tintos, Merlot, Tanat y un corte Tanat Cabernet Franc, envejecidos en roble americano, lo que les otorga una exquisita complejidad. Jerarquiza esta familia de vinos un blanco de la variedad Bionier, de delicadas características varietales, fino y elegante. La tercera categoría se compone de los vinos Cata Mayor Reserva de la Familia, elaborados con las mejores uvas de las parcelas más antiguas del viniedo. Sus tintos, Cabernet Franc y Tanat, de exquisita intensidad, fueron alojados en barricas francesas durante un año, logrando así una fusión única del roble y el varietal. Por su parte, el Sauvignon Blanc Reserva de la Familia, presenta una alta concentración varietal y un inconfundible sabor de larga y grata persistencia. En resumen, tanto en Uruguay como en más de 20 países del mundo, se considera que los vinos Cata Mayor presentan características excepcionales. En el año 2002, nos embarcamos en otro desafío de enorme trascendencia para la bodega, la elaboración de un vino distintivo de nuestra casa que honrará el trabajo y la tradición de una empresa con 80 años de historia. Nace así el preciado, primer gran reserva, de calidad superior, equilibrado e integrado, que nos enorgullece en cualquier país del mundo. La línea está compuesta por un blend tinto y uno blanco que han permanecido alojados 15 meses en barricas americanas y francesas hasta alcanzar su máxima expresión. Actualmente, Bodegas Castillo Viejo mantiene la estructura de una empresa familiar que con esfuerzo y dedicación ha logrado posicionarse como una de las mayores bodegas exportadoras de vinos finos de Uruguay. La carencia más importante que tiene Uruguay como país productor de vinos de calidad es el desconocimiento que existe de él en el mundo. Conociendo esa debilidad, nuestra estrategia se orientó a la búsqueda de mercados cuyos consumidores tuvieron un espíritu muy esnovista. Aquello de que mi abuelo consumió vino francés toda su vida, mi padre también, yo quiero descubrir otras cosas. La bodega cuenta con una sólida trayectoria de ocho décadas en el medio local e internacional, avalada por importantes premios en los concursos vitivinícolas internacionales más exigentes y por la obtención de la certificación ISO 9001-2000 en los procesos de elaboración, conservación, envasado, comercialización, facturación y cobranza. Hoy podemos extraer la máxima expresión de las vides gracias a los sistemas más avanzados de producción, pero fundamentalmente gracias a nuestro capital humano que sigue siendo la herramienta fundamental para alcanzar los objetivos trazados. Actualmente, nuestra capacidad de producción es de 88.000 cajas de vino fino por año, siendo la única bodega del país que utiliza uvas exclusivamente de sus propios viñedos, garantizando así una calidad superior de los vinos que elabora. Contamos con un moderno laboratorio equipado con tecnología de última generación, al tiempo que todo el proceso de producción es controlado y supervisado atentamente por nuestros enólogos. Con una temperatura estable todo el año, la cava subterránea albarga barricas de roble francés y americano. Allí son fermentados y estacionados los vinos que gracias a su nivel cualitativo son considerados por los enólogos de la bodega los más selectos de nuestra reserva. Nuestra meta es seguir afianzando el reconocimiento mundial de nuestros vinos, basándonos en su constante calidad y en el respeto por un saludable ambiente de trabajo. En bodegas Castillo Viejo, visión y tradición se conjugan para entregarnos excelencia, nobleza y calidad en vinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!